¡Hola! Soy Francisco Sariquiei y te doy la bienvenida a este segundo vídeo de Ideas Clave de la unidad 2 del MOOC de Aprendizaje Cooperativo del INTEF, en el que nos centraremos en la distribución de Roles Cooperativos. Los Roles Cooperativos constituyen un recurso de gran valor, no sólo porque apuntan a mejorar el funcionamiento de los equipos, sino porque promueven la autorregulación grupal, que constituye un elemento clave en la gestión de la diversidad. Cuanto menos te necesiten para realizar las tareas, más sencillo te resultará trabajar con actividades diferentes al mismo tiempo. Y esto te va a abrir enormes posibilidades para diversificar las propuestas en función de las necesidades de cada alumno. En la Bibliografía sobre Aprendizaje Cooperativo encontrarás propuestas muy variadas con respecto a los Roles. Aquí tienes la nuestra, pensada para grupos de cuatro y construida sobre cuatro ámbitos de actuación básicos para el trabajo en equipo. Se trata de cuatro parcelas diferentes pero complementarias, que derivan en una clara interdependencia positiva entre los miembros del grupo. Si todas las funciones resultan necesarias para la gestión del trabajo, el equipo dependerá de que cada uno de sus miembros cumpla con su función. Por tanto, con estos roles no sólo aspiramos a avanzar en el camino de la cogestión del aula, promoviendo la autorregulación grupal, sino que creamos una situación en la que todos los miembros del equipo resultan necesarios para el desarrollo del trabajo. El primero de los roles que te proponemos es el rol de coordinador, que tendrá la misión de organizar el trabajo del equipo, promoviendo sobre todo la participación de todos sus miembros. Esto se concreta en dos funciones muy claras, dirigir las tareas que desarrolla el equipo en cada momento y repartir el turno de palabra. El rol de relaciones públicas se centra en la búsqueda de ayuda fuera del equipo, siendo el único de los miembros del grupo que puede comunicarse con el docente o con otros grupos. Se trata de un rol muy interesante para promover el procesamiento interindividual de los contenidos dentro de los grupos y para potenciar la gestión de la diversidad. En la práctica, contar con un relaciones públicas supone que los estudiantes no pueden consultar al docente sin haber preguntado previamente a sus compañeros, lo que establece una situación en la que los alumnos que tienen dificultades no sólo cuentan con el apoyo directo e inmediato de su grupo, sino que en caso necesario pueden recibir una ayuda más personalizada del docente, ya que éste está centrado sólo en las demandas más complejas, que no pueden ser asumidas por los equipos. El tercero de nuestros roles es el rol de supervisor. Es el encargado de monitorizar el trabajo del grupo para garantizar que cumple con las tareas propuestas. Esto se concreta en dos funciones distintas pero profundamente interconectadas. La gestión del plan de trabajo del equipo y el control del tiempo establecido para la realización de la tarea. En este sentido, el rol de supervisor apunta directamente a la autogestión de los grupos a la hora de desarrollar las tareas que tienen que realizar en cada momento. Finalmente, tenemos un último rol al que hemos denominado jefe de mantenimiento, que se encarga de promover que el entorno del trabajo del equipo resulte adecuado. Esto se concreta en tres ámbitos de actuación diferentes. Primero, la gestión de los materiales que necesita el equipo en cada momento. En segundo lugar, el mantenimiento del orden y el espacio de trabajo. Finalmente, el control del nivel de ruido con el que trabajan sus compañeros. Esta es sólo una propuesta de roles que no pretende ser otra cosa que una orientación que te sirva de guía a la hora de que tú plantees los tuyos. Nuestro consejo es que no los copies directamente, ni estos ni ninguna propuesta que puedas encontrar en los libros y en otros centros. Es imprescindible que antes de usarlos, valores cada uno de ellos, tratando de establecer hasta qué punto pueden resultarte útiles dentro de la dinámica que sueles establecer en tus clases. Los roles que no tienen sentido no se utilizan y si no se utilizan no se implantan. Los alumnos sólo interiorizarán aquellos roles que se utilizan con regularidad. Por todo lo anterior, te invitamos a que pongas en pausa este vídeo y dediques unos minutos a pensar en tus cuatro roles cooperativos. Puedes empezar valorando nuestra propuesta para intentar establecer cuáles tendrían sentido en tus clases y cuáles no. Cuando hayas terminado, tú vuelve a darle al play, que nosotros seguiremos aquí. ¿Ya tienes tu propuesta de roles? Recuerda que debes pensarla en función del tamaño de los grupos que tienes en clase. Por ello, normalmente se suele trabajar con cuatro roles. Ahora bien, como no siempre tenemos clases múltiplos de 4, es muy probable que tengas que combinar los grupos de 4 con otros grupos de 3 o 5 miembros. Por ello, debes tener pensado cómo adaptarás la propuesta en ambos casos. Nuestro consejo es que en los grupos de 3, uno de los alumnos ejerza dos roles que puedan resultar complementarios. Sin embargo, en los grupos de 5, conviene que optes por repartir las funciones de un rol entre dos estudiantes. Toda esta logística deberías tenerla prevista antes de poner en marcha los roles cooperativos, ya que, de otro modo, la situación puede complicarse ante la variedad del tamaño de agrupamientos. Para conseguir una estructura eficaz de roles, no basta con tener un buen diseño de estos de estos roles. Es necesario que los gestiones de manera adecuada. Esto supone abordar al menos cinco cuestiones fundamentales. En primer lugar, intenta operativizar los roles que utilizas, concretándolos a través de las conductas que tendrían que desarrollar los estudiantes para ejercerlos. Para ello, puedes partir de tres preguntas clave. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cómo tienen que hacerlo? ¿Y cuándo deben hacerlo? Además, puede ser muy interesante que secuencies su incorporación, introduciendo poco a poco los roles. Recuerda que los roles constituyen un aprendizaje en sí mismo. Además de operativizarlos y secuenciarlos, debes tener claro que cada vez que introduzcas uno de los roles, debes enseñarlos de manera explícita, tratando que los estudiantes entiendan su sentido, comprendan lo que tienen que hacer y puedan ponerlo en práctica. Tampoco estaría mal que los evalúes periódicamente, de cara a articular procesos de mejora. Y si complementas tu evaluación con situaciones de autoevaluación grupal, mucho mejor. Finalmente, debes tener presente que los roles deben rotar de cara a que los alumnos tengan la oportunidad de ejercerlos todos. Si tienes en cuenta estas premisas básicas de gestión, la implantación de los roles resultará más sencilla. Más sencilla, no sencilla, ya que no resulta fácil que los equipos gestionen su propio trabajo a través de los roles. Ahora bien, el esfuerzo vale la pena, no sólo porque constituyen un medio para mejorar el funcionamiento de los grupos, promover la autorregulación y potenciar la gestión de la diversidad, sino porque pueden considerarse un fin en sí mismos. El ejercicio de los distintos roles constituye una oportunidad de aprendizaje muy valiosa para el alumnado. Por tanto, analiza cuáles son las necesidades de tu clase y ponte a diseñar una propuesta de roles cooperativos que pueda ayudarte a mejorar la experiencia escolar del alumnado. Gracias. Gracias. Gracias.